La tía y el tío Y Merce, Merce es de boca también ¿Y River para quién es? Para Merce, para Capi y para mí Bueno, muy bien, a ver, otro dibujo Me voy a dar la pijera Me voy a dar la pijera ¡Ay, qué belleza! ¿Y esa quién es? La tía ¡Qué linda! ¡Qué coqueta! ¿Me lo vas a regalar a ese? Bueno, muy bien ¿Y tienes más? ¡Ay, qué belleza! ¿Y ahí quién está? A ver Tiene los nombres, la tía Mamá Mamá Belén ¿Y ahí hay alguien más? Merce ¿Cárceles? Sí La voy a poner acá Ahí Ah, bueno Dibújala ahora Bueno, Merce, ¿vos estás dibujando? No 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 No